Siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Y no se olvide, muere ahora Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla Manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Y en el sexo la noche es larga Uh, 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 rompiéndote toa Y no se olvide, muere ahora Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres, si quieres Quédate en lo que amanece Adi Ja Con All right All right All right All right El que te perdo sigue el vuelo Fue fío, fue fío, fue fío, fue fío, fue fío, juguetona Fue fío, fío, que el ritmo no perdona Que no perdona, que no perdona Fue fío, 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 juguetona El precio, 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 juguetona. Me sigo, me sigo, ya que el ritmo no perdona, que no perdona, que no perdona. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve ese pum pum, girl. Es una vecina, cuando baila, quiere que tengo una bella. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista frente a me enloquecerá. I like you, pum pum, girl. La vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Voy a verte, mami. Es el ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve un delito? Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Dale por el arregla, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve ese pum pum, girl. Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, lleno se da la mesón y hago plema. I like you, pum pum, girl. Te amanece y se da la mesón y estaba, girl, down the line. I love you, pum pum, girl. Me voy, pa' la calle, me voy. Con la faldita que te gustaba, con la que tú me celabas. Me voy, pa' la calle, me voy. Con la faldita que te gustaba, la que todos te miraban. El demó lo canto con honduras. Dicen una estrella, una figura. Doctora, prendí la cebrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiás noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiás noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera. De la isla. Lampo a mi gente y lo hago a mi manera. Flores, azules y quilates. Y si es mentira que no mate. Flores, azules y quilates. Y si es mentira que no mate. Con altura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiás noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Siempre dura, dura. Demasiás noches de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Chapabi. La Rosalía, mamarre, 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 mamarre. Cómo lo mueve esa muchachota, metiéndole al yango box que se bota. Y yo pues llevo aquí con esta nota, la miren y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita, le metes al de pavo y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y testita, nalga y testita. Nalga y testita, nalga y testita. Nalga y testita, nalga y testita. Ella tiene nalga y testita, nalga y testita. Metiéndole al yango box que se bota, metiéndole al yango box que se bota. Rebotan, 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 rebotan. Tú lo que eres una coqueta. Tú lo que eres una coqueta. Tú lo que eres una coqueta. ¿Qué es? Hey, da, da, hey, da, da, hey, da, da, hey, da, da, hey. DJ Tati. Esto dice así. semana. Tú me alegramos pa' que mi gata prenda los motores. Tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me paren que lo que viene es pa' que me den Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que le gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Duro, mi gata no puede cambiar Dame más gasolina Agarra, agarra Pega la sota, la pega, la saca, la baila ¿Qué pasó? Pega la sota, la gana, la vieja va Agárala, llega la sota, la pega, la saca, la baila que mandó Pega la sota, la gana, la peña ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Con la vista te va buscando, ¿qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un cambo Si ella se activa, va a entrar en calor Búscalo un trago, suerte a tu diapol Ahora todas van a sentirse mejor, música y alcohol Loco que lo dice el trebol Regala, bótala, primero que no hace la Mírala, mírala, si te ríe, le gusta Yo le doy, yo le da, porque la pico le tra Ella va a probar Agárala, pega la sota, la pega, la saca, la baila Que mandó, regala, bótala, agárala Ella va a probar Agárala, pega la sota, la pega, la saca, la baila Que mandó, pega la sota, la gana, la peña Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela Gana, 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 gana Gana, 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 gana Venito a mi pasarela, tamicela, vela Tres la buena espera, bajo la luna llena En la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla Modelador, me acapela, te quiero Y espero, quiero, te quiero, se me vendero Yo voy perro callejero, de jardín, de aquí ¿Qué esperas? Dale un papón, el ligero Antes que caiga un amo a cero Si tú quieres, yo te doy lo que quieras En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día Y tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día